¡Hola, libertásticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y yo es Ruth y nos llamamos las libertásticas. Y antes de pasar este video, den like, suscríbanse, comprobar con los amigos, presión el campanito de notificaciones para que nunca se pierdan los videos y denle like, like, like. Sofía, ¿cómo está el día de hoy? ¡Respondiendo preguntas extremos! Ok, libertásticos, la ganadora de este reto va a ganarse estos chocolates. ¿Y cómo van a responder? Van a hacer una competencia. ¿Qué vamos a ganar? Bueno, no vamos a ganar. Vamos a ponernos aquí, vamos a explotarlo. Entonces, ahí hay preguntas adentro. Ok, la que más explote y responda va a ganar. No, es que eso es una competencia. Entonces, más se van a poner ahí, una allá y una aquí. No, toquen los globos todavía. O bueno, pero un globo en la mano cada una. Bueno, pues está bien, vamos a hacerle así. Un globo en la mano y... Ajá. Dos y tres. Vamos, vamos, dale, dale, dale. ¡Pero sin miedo, dale! ¡Pero dale, dale! ¡Ay, ya hay un Ru, lleva uno! ¡Ru, pero no, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Después lo leemos! ¡Dale, dale, dale, Ru, dale! ¡Dale, Zopi, Zopi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Ay, no puede! ¡Ay! ¡Dale, dale, Ru, dale, Ru, dale, dale! ¡Dale, Zopi, míralo, Ru, dale, otro! ¡Apúrate, papita! ¡Dale, dale, míralo, vamos, vamos! ¡Lleva tres Ru y Sofía lleva dos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Con las piernas, con las piernas, con los pupis! ¡Ru, no se atrapose! ¡Está viendo que le está dando con las manos! ¡Sofía, dale tú también con las manos! ¡Anda ahí con los pupis! ¡Ru, con las manos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ru, dale, dale, dale! ¡Sofía, mira! A ver, ¿cuántos tiene cada una? ¿Cuántos tiene cada una? ¿Cuatro? Vamos a ver cuántos tiene ella. No hay cuatro. ¡Cuéntalas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! ¿Y tú, Mami? ¡Empatadas! ¡Cinco! ¡Wow! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, excelente! Entonces dame para ver para que vayan respondiendo las preguntas que les hicieron sus libertásticos a través de Instagram. ¡Ajá! Gracias a todos los que participaron. ¡Los amamos! Aquí dice, ¿de qué? Ajá, ¿qué país les gusta más? Me imagino que entre Venezuela y República Dominicana. ¿Qué país les gusta más? No, México. Venezuela. Venezuela. México. México. ¿Y tú has ido con México? No, porque yo siempre me voy a ir con ellos. Ah, bueno. Venezuela y México. ¿Qué dice, ajá? ¿Qué dice las... ¿Ruquit? ¿Cuántos años tiene? ¿Ru, cuántos tiene? Siete. Y yo tengo diez. Esta dice, ¿dónde nacieron? Las dos nacimos en Venezuela. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿En qué país viven? En República Dominicana. Sí, yo vi que van a ver. En República Dominicana. Harían veinticuatro horas morado. Ya lo hicimos. Ya lo hicieron, pero podríamos hacerlo otra vez. Nos encantan esos retos de comida de veinticuatro horas y de colores. Aquí dice, ¿cuál es su color favorito? El mío es rosa, morado y azul. Los míos también. Esos son los que les que más... Pero el más preferido, preferido. Tiene que decir uno solo. Morado. Rosa y morado. ¿Qué es lo que más les gusta de donde viven? Ajá, ¿qué más les gusta? Las playas. Las playas. Aquí dice, ¿qué las inspiró a salir tú? Pues los... A mí primero los polinesios y después yo la aventura. Entonces quise hacer muchísimo. Y como veíamos que todos los videos que hacían eran tan divertidos, pues nosotros nos animamos y empezamos nuestro primer video. ¿Qué es lo que más les gusta de la comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Pues... La de Rolapín se la metan. Yo hago también los tacos. Sí, los tacos. Le encantan la comida de tacos. Aquí dicen... Oh my God. Aquí dicen, pelean mucho. No, no peleamos. No peleamos. Peleamos por tosterías. Bueno, pero a veces es normal entre hermanos. No es normal. Yo también peleaba con mi hermanito. Ustedes también tienen hermanos. Comenten aquí abajito si tienen hermanos o por nuestro Instagram. Si tienen hermanos... Y si pelean ustedes. Sí, también pelean. Ya se le acabaron las preguntas. A ver, ¿le gustan este tipo de retos y este tipo de preguntas? Sí, verdad chicos. Si este video llega a muchísimos likes, vamos a hacer una segunda partida. Escriban a nuestro Instagram si quieren una segunda partida. Y las dos, ahora se lo comparten porque fue un empate. Ajá, pero vamos a despedir el video. Y como se hizo... ¡Qué fantástico! Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, se le da mucho a su like. ¡Los vemos! ¡Mua! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!